hola amigos hoy vamos a sacar 5 logros fáciles de este juego que se llama celeste y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando el botón a una vez estando en el menú vamos a darle a opciones y aquí vamos a cambiar el idioma del juego regresamos y le damos en escalada aquí vamos a activar el modo asistido y le damos en empezar presionamos pause para omitir el vídeo una vez estando aquí regresamos hacia la izquierda y aquí vamos a colocar este código este código funciona para que podamos ir a cualquier misión vamos a elegir la segunda le damos en escalada y elegimos el último nivel cuando iniciemos este nivel vamos a presionar el botón de pause y le damos en opciones de asistencia aquí vamos a activar todo le ponemos en infinito y regresamos al juego con esto seremos inmortales y completaremos los niveles fácilmente vamos a ir por aquí y hay una sala secreta aquí vamos a encontrar un cassette una vez agarrándolo nos saltará el primer logro este logro sale por agarrar nuestro primer cassette ahora regresamos para completar este nivel les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o para subir tu gain score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días aquí vamos a terminar este nivel y esta misión una vez terminando esta misión nos saltará el siguiente logro este logro sale por terminar la primera misión ahora vamos a elegir la misma misión y vamos a darle en el cassette en cara a b elegimos el último nivel y vamos a completarlo para que nos salte otro logro les comento que en este canal vas a encontrar bastantes guías de logros fáciles y rápidos para que puedas completar tu logro diario y ganar 50 millones de dólares más puntos reward fácil y rápido vamos a recogemos el corazón y nos saltará el siguiente logro este logro sale por terminar una misión del cassette cara B continuamos con la siguiente misión le damos en escalada y el último nivel vamos a completarlo les comento que de este modo podemos sacar bastantes logros en todas las misiones podemos ponerle en escalada y elegir el último nivel completarlo y nos saltará un logro también en todas las misiones podemos poner el cassette en cara B y completar el último nivel para que nos salte otro logro aquí completamos esta misión y nos saltará el siguiente logro elegimos la misma misión y le ponemos en el cassette en cara B elegimos el último nivel y vamos a completarlo perdón �� Gracias por ver el video. 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 Con esto sacaremos bastantes logros fáciles. Estos son los 5 logros más fáciles y rápidos que le puedes sacar a este juego. Si te gustó el video puedes dejarme un like, comentario y suscripción. Y no te olvides de darle play.